Hola a todos, este es un video para saber cómo hacer la Deeper Fibula Quest, que es una quest que podemos hacer a partir del nivel 50. También esta quest se puede hacer con una cuenta libre, no tienes que pagar para hacerla. Para eso tenemos que ir a Fibula, y para ir a Fibula a partir de Thais, tenemos que bajar hacia esta parte del mapa y entrar en esa cueva, que es la única que está en este lugar. Y llegaremos a Fibula simplemente siguiendo el camino, ahí dice Fibula Tunnel. Entonces seguimos el túnel y llegaremos a Fibula. Pasaremos por este camino que es el camino del túnel hacia Fibula. Una vez en Fibula lo primero que tenemos que hacer es ir hacia el sur de toda la ciudad, donde nos encontraremos a un NPC que se llama Simon the Beggar. Entonces ese estará hasta el sur de la ciudad. A este NPC le decimos Hi, y le podemos decir, le podemos hablar para que nos dé la llave. No le den oro, si no quieren obtener la llave más barata, porque le tenemos que decir Help, y le decimos que sí. Nos va a pedir 100 de oro, le damos 500 más, y le damos 200 más. Eso nos va a dar la llave de Fibula, que es esta de aquí, por solo 800 de oro. Es la forma más barata de obtener esta llave, porque si se la compramos al NPC que está en Fibula, nos la va a dar en 2000 de oro. Para entrar al calabozo tenemos que usar el túnel, que es ese pozo de allí, y debajo de ese pozo nos vamos a encontrar con unas puertas. Si seguimos ese pozo, encontraremos un lugar que necesita una llave, y ahí es donde vamos a tener que utilizar la llave para entrar al Fibula Dungeon. Si se cierra esta puerta y no tienes la llave, ya no vas a poder salir, así que cuidado con eso. Una vez aquí abajo, tenemos que ir hacia la derecha. Si vamos hacia la derecha y hacia abajo, nos caeremos y encontraremos dos teleporters. El primero nos va a ayudar a salir, es una última oportunidad para regresar. El segundo requiere que seamos nivel 50 para poder ingresar. Entonces vamos a entrar a ese túnel que dice, hacia un lugar más profundo en lo desconocido. Nos vamos a enfrentar con un par de enemigos, son simples Minotauros, que bueno, antes estos monstruos eran más difíciles, pero pues ya no. Y seguimos el camino, recto totalmente, no van a salir más monstruos más que Minotauros, tal vez un mago, por ahí, despistado. Y tenemos que seguir por el único camino que existe. Aquí nos va a pedir una llave. Esa llave la encontramos al principio de ser teleportados hasta aquí, pasamos unos cuantos fuegos y al final de estos fuegos encontraremos una llave. Después de esos campos de energía, un par de magos Minotauros y nuestra llave debería de estar en este agujero. Tienes que darle a usar para que salga lo de la llave, porque si intentas bajar no vas a poder. También hay una runa aquí. Y aquí no hay nada. Listo, ya tenemos la llave, que es una llave dorada, y podemos abrir esta puerta. Bajando por aquí nos encontraremos con todavía más Minotauros. Así que mejor hubieran traído una runa para pegarles en área. O si fuera cuenta premium les haría un mazán, pero no soy. Entonces tendré que matarlos a todos uno a uno. O simplemente correr, ja, ja. Por cierto, no traje comida. Pero no importa, porque ahorita van a salir algunos dragones. Voy a cambiar de flechas, porque esas son las flechas caras. Vamos hacia el sur totalmente. Y aquí es donde van a salir algunos dragones y tal vez un Dragonlord. Así que tengan cuidado. Está muy épica la música, la verdad. Y nada, quedan comida. Entonces habrá que deshacernos de todos esos dragones. Y ojalá den comida. Allá va, allá va. Bueno, algunos jamones de dragones. En todo este lugar salen un montón de dragones. Según la wiki son como 16 dragones. Así que tengan cuidado si son nivel bajo. Porque nuestra recompensa está hasta la parte izquierda del mapa. Y tendremos nuestra primera recompensa. Y tendremos nuestra primera recompensa en ese lugar. Vamos a darle Browse Field. Si le das Browse Field a los que estén en el fuego. Puedes ver si hay cosas debajo del fuego. Aparentemente no. Entonces, por ejemplo aquí. Este tiene un Warrior Helmet. Pero está muy pesado para mí. Así que vamos a hacer más espacio y agarrarlo. Me parece que nuestras recompensas están dentro de algunos cuerpos. Y esqueletos. De hecho, me voy a quedar sin espacio para agarrar algunas cosas. Vamos a ver qué hay en este. No hay nada. Vamos a bajar. Ahí hay un cuerpo. Un Dragon Lord. De hecho, son dos. Oh, la gran pelea épica. Justo se acabó la canción, ¿no? Tengan cuidado también si los dragones Lord lanzan fuego encima de los cuerpos. Porque si no, no vamos a poder agarrar nada de recompensa. Y tal vez si tenemos suerte también puedan darnos algunas cosas extra. Entonces, vamos a bajar aún más. Allí hay un cuerpo de una persona. Un tercer Dragon Lord. Un dragón. Ese tenía un Elven Amulet. También esta es una buena zona de caza. Para los que estén en cuenta gratuita. Y bastante épica. Salen muchos dragones. Aunque si quieren cazar dragones es mejor el lugar de Carlin. Este tiene un Dwarven Ring. Ahí está el final. Este no tiene nada. Uno importante es la Night Axe. Que está en el cadáver de aquí. Necesitaremos una runa especial. Adicto Grav. Para destruir los campos de fuego. Entonces ya puedo ahora sí abrir el cadáver. Con razón no podía. Ya no se puede. Antes le dabas Browse Field. Y podías abrir los cadáveres. Que tuvieran cosas encima. Pero ahora fuerzas quiere que tengas un Adicto Grav. Por suerte me puse a prender los hechizos. Que tenía disponibles. El último que está de seguro debajo de ese fuego. Ay maldito cielo. Lo destruí. Ya dámelo. Que era un Tower Shield. No sabía que la runa de Adicto Grav. Aunque no tuviera nada que destruir. Se podía ser usada. Eso es un bug o qué. Y eso es lo que te da esta quest. Un Warrior Helmet. Un Tower Shield. Un Night Axe. Y un Dorven Ring. Y un Elven Amulet. Ups. Ah. También hay una forma de obtener las cosas. Si no tienes una runa de destrucción de fuego. Y es simplemente. Haciendo que los dragones lancen fuego. Desde que se queda como campo de fuego. Encima de el campo de fuego normal. Y eso hará que se sustituya. Y cuando pase un tiempo. El campo de fuego hecho por el Dragon Lord. Se desaparecerá también. Y entonces ya podemos irnos. Ah. Pero olvido mis flechas. Y vámonos. Y vámonos. Y vámonos. Y eso es todo. Acerca de la fíbula quest. Que muchas personas. Se olvidan ya de este tipo de quest. Tan antiguas. Y que casi no dan cosas. Pero. En su tiempo fueron muy útiles. Ahorita ya no tanto.